¿Cuánto aumentará el salario mínimo en México? Vamos a hablar de lo que nos interesa a los mexicanos. Por si no lo sabías, el salario mínimo general que entró con vigencia el 1 de enero del 2022 fue de 172.87 pesos mexicanos. Una cantidad que se ha vuelto insuficiente sobre todo con la inflación que hoy se vive en todo el mundo. De hecho, en cuanto al salario mínimo, México ocupa el puesto 46 de 64 países por su poder adquisitivo. Bueno, este panorama cambió este jueves 1 de diciembre, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo aumento al salario mínimo, ahora del 20% para el 2023. A lo que dijo que el sector obrero, empresarial y gobierno llegaron a un consenso para el incremento en el salario mínimo, que ahora será de 6.223 pesos mensuales. Que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Con este nuevo aumento, México se coloca en el lugar 50 a nivel mundial de 135 países, con mayor salario mínimo del planeta, arriba de países como Paraguay, Sudáfrica, Argentina y Panamá. En comparación en 2020, que se encontraba México en el lugar 85. Sin embargo, a comparación de años pasados, este incremento es más grande. De esta manera, se estaría beneficiando la economía de las familias mexicanas. Y tú, ¿ya lo sabías?